Vamos a profundizar uno de los temas más importantes del día, te lo contábamos recién al inicio del programa. Tenemos que hablar puntualmente de la producción de frutales mediante la biotecnología que la provincia está en este momento abasteciendo de plantines a todo el país. Sí, bueno, lo decíamos recientemente, Biofábrica despachó 20.000 plantines de binarios de emisiones a Salta. Ah, estos plantines elaborados con la técnica de cultivo in vitro aseguran genética con sanidad y uniformidad. Esto hasta ahora se ha enviado, fueron más de 800.000 plantines. Festejamos la producción en este caso con la biotecnología. Una vez más estamos cumpliendo con un pedido de la provincia de Salta. Nosotros ya con esa empresa trabajamos hace varios años, donde se ha enviado en años consecutivos más de 800.000 plantines de banano. En el día de hoy estamos enviando 20.000 plantines y tenemos otro pedido más para enviar en diciembre. La ventaja de los plantines micropropagados es dar la seguridad de la certificación genética, o sea, la genética que nosotros comercializamos, que sabemos que funciona, y las ventajas del cultivo in vitro, que es rejuvenecimiento, calidad, sanidad, o sea, que el plantín es libre de enfermedades, y la ventaja de que el productor implanta superficies homogéneas, o sea, los plantines tienen toda la misma edad y tienen entonces la facilidad para su manejo y posteriormente para su planificación de cosecha. Nosotros en Biofábrica utilizamos todos los productos bioinsumos, y además tenemos un producto registrado de Biofábrica, donde se utilizan todos los cultivos para que el producto sea lo más sano posible. Para Misiones es algo muy importante por poder también mostrar al resto del país lo que se hace en Biofábrica Misiones, que es un trabajo muy importante utilizando herramientas de biotecnología, y como siempre nosotros decimos, para atender a todas las demandas, tanto de los productores chicos como también de los grandes productores. Biofábrica Misiones